Con respecto a la Constitución Provincial, la verdad que a mí me parece que es una excelente idea, me parece ideal que en este momento se trate una reforma constitucional. De hecho, han pasado muchos años de la última reforma y el mundo cambia, el mundo se desarrolla y nosotros tenemos que ir en ese sentido. Tenemos que, con la reforma de la Constitución Provincial, consolidar y asegurar los derechos humanos de todos y de todas. De eso se trata. Y por el otro lado, los que se oponen justamente quieren derogar esos derechos y obviamente encabeza mi ley. A mí me llama la atención que sectores llamados progresistas o nacionales o populares hoy voten con mi ley. O sea, ese es un grave retroceso que tiene la Argentina. Pero bueno, nuestra Constitución Provincial va a ser de punta y va a consolidar los derechos de todos los formoseños y formoseñas. Gracias. 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 Gracias.